Hombre, entonces eres Chu, el sabio excepcional, y vosotras sois guerreras imperiales fieles. Vaya, aquí todo el mundo es famoso, ahora me toca a mí... ¡Hechizo! Si queréis un poco más de mi magia, solo tenéis que pedirla. Me llamo Otoño, de la secta Kunlun, solo utilizo la magia para luchar contra los demonios, jamás me implico en asuntos de estado.